¿A dónde va? La doctora Kimberly Wells ha sido secuestrada. La ejecutará en las próximas 72 horas. AXN te presenta The Brave. No toleraremos ningún ataque a civiles estadounidenses. Bagdaddy sigue vivo. Los lunes a las 11 menos 5 de la noche. Nuestro objetivo es Bagdaddy. No podemos hacerlo. No creo que hayamos llegado hasta aquí para dejar atrás a Kimberly Wells. Un nuevo episodio en AXN.